Ferragro S.A. Tecnología para el campo Ferragro S.A. es una compañía comercializadora mayorista de productos agroferreteros, entre ellos la línea de cercas eléctricas. Somos importadores y distribuidores exclusivos de LACME, la prestigiosa marca francesa, y al mismo tiempo fabricamos nuestros equipos a través de nuestra filial, INVE Electrónica Limitada, la Línea Electra, representada en impulsores y accesorios de altísima calidad técnica, certificada por la norma ISO 9001. Nuestra misión es atender el mercado nacional e internacional con el lema de calidad y economía en cualquiera de los casos, teniendo como visión permanente ser competitivos en el mercado mundial. Tradicionalmente se ha venido manejando la ganadería de una forma extensiva, es decir, sin dividir los potreros. Afortunadamente, y debido al desarrollo tecnológico en el campo, el ganadero empezó a notar que por lo menos el 40% del pasto disponible en una pradera se pierde por efectos de pisoteo y otros factores, sin dar espacio para que se recupere y se convierta en la verdadera fuente de alimento. Fue así como nació la ganadería intensiva mediante la rotación de potreros, que no es otra cosa que dividir una pradera en varias fracciones, de tal forma que el ganado la consuma racionalmente. El mejor abono para un pasto es el descanso, y para lograr esto en sus potreros, usted debe tener un número suficiente de ellos, y así poder tener sus animales en uno mientras los otros descansan, produciendo de esta manera más borraje. Dicho de otro modo, se debe partir la finca ganadera en potreros más pequeños, si se quiere ser competitivo en un mercado tan exigente como el actual, y para ello, la forma más eficiente, ventajosa, rápida y económica de hacerlo, es implementando un sistema de cerca eléctrica, Electra de Ferragro. Una cerca eléctrica es una barrera de alambre liso, cinta o cordón electrificado, que actúa por intimidación para no permitir el paso de los animales de un lugar a otro. Ventajas Si hablamos de costos, es por lo menos tres veces más económica que la cerca tradicional de alambre de púas, porque requiere menos postes y mano de obra para su construcción y mantenimiento, y su consumo no sobrepasa los 10 kilovatios mes. En términos de gasto de energía, una cerca eléctrica, como ya dijimos, es la herramienta más práctica para establecer un sistema de rotación de potreros y periodos de descanso adecuados para una perfecta recuperación de los pastos, dando como resultado inmediato un considerable aumento en cantidad y calidad de los mismos, y por ende, un rápido aumento en la capacidad de carga de su finca. Como sus animales no entran en contacto con la cerca debido a la intimidación y los alambres recomendados para ella son muy resistentes a la corrosión, resulta un elemento de larga duración en el tiempo, y además en caso de ser forzados, los animales a pasar a través de ella no sufrirán heridas en la piel. La instalación de cercas eléctricas fijas permite la utilización de cintas o cordones de fácil movimiento, para hacer aún más pequeños los potreros y alcanzar una mayor eficiencia y rendimiento en el pasto en menores periodos de ocupación, logrando así una dinámica de pastoreo no existente en los cercados tradicionales. Debido a la sincronización del tiempo y el espacio en la rotación de potreros, los animales ejercen una poda pareja del pasto y las malezas aún tiernas, permitiendo así que sea el pasto el que predomine siempre en el potrero y no las malezas, por lo que se reduce el control de las mismas, tanto mecánico como químico, y de paso se da un valioso aporte de materia orgánica al suelo fácilmente incorporable en estos espacios relativamente pequeños. Es aquí como se obtiene la verdadera economía con la cerca eléctrica. Su finca se va a ver valorizada debido a la mejor presentación de sus potreros, que ahora lucirán escalonados con un toque de tecnología moderna. Paulatinamente, con el uso de la cerca eléctrica, el ganado irá adquiriendo un elevado grado de mansedumbre, facilitando así el manejo de la finca. Si se suma todas las ventajas anteriormente descritas, usted llegará a la única conclusión de que conseguirá en muy poco tiempo un aumento considerable en la productividad de su finca. En otras palabras, se producirá más en menos tiempo y espacio, y por supuesto, con un mínimo de costos. Ferragro S.A. Tecnología para el campo.